Elecciones complementarias en Plaza Huíncul, todo lo que vos necesitas saber en esta nota. Reiterar que se va a votar en un único establecimiento, este es el CEPEN 58. Esto es importante para el vecino porque el que no ha podido chequear o tiene dudas si va a votar o no, el día domingo se puede acercar directamente al establecimiento y de ser así que vote, evitar tener que trasladarse a otro colegio y votar directamente. Ahí van a estar todas las mesas, las mesas en las que se vota. A ver Daniel, si por ahí me ayudas porque ustedes estuvieron trabajando a último momento, es la 728. 7.30, 7.33, 7.35, 7.61. 7.45, puede ser. Sí. Y la 7... 61 es la última. Sí, me está faltando una, creo que es la 7.50. Sí, ahí no la tenemos. Vamos a tomar después entonces la información del comunicado que han enviado. Del comunicado, sí, porque nos está faltando una de las mesas. Y después, bueno, también comunicarles que también van a participar ya los aivedores que están notificados, que se van a hacer presente el día domingo. También para los partidos políticos establecido, como bien lo dijimos, que solo pertenezcan fiscales de Plaza Huíncul, que estén empadronados en la elección de Plaza Huíncul. Esto es importante por dos cuestiones. Primero porque es una elección local, así lo exige la normativa y asimismo para que también los fiscales asuman la responsabilidad que están dentro del ejido de Plaza Huíncul. Como otra medida importante que hemos determinado, nosotros como Junta Electoral nos vamos a constituir tanto los titulares y suplentes el día de la elección, más allá de que vota solamente el titular como vocal, pero esto vamos a estar constituidos en el mismo establecimiento. Que esto va a favorecer, agilizar cualquier controversia que pueda suscitarse. Y también para que haya una mayor inmediatez con las autoridades de mesa y un mayor contralor y garantías para el vecino que va a votar. ¿De qué manera van a ejercer su función los veedores? Sí, los veedores en realidad su función principal es estar presentes y observar todo el proceso eleccionario. Si ellos notan alguna situación que entiendan de poca transparencia, comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral o algún fiscal de algún partido para que lo materialice. Y bueno, nosotros obviamente como Junta resolver estas cuestiones. No sé si la palabra sería bien decir como un testigo, pero sí en realidad además de un testigo es ayudar con estas situaciones para el acto eleccionario. No tienen decisión de resolución, pero sí es importante porque ellos se van a poder hacer presentes y obviamente detectar alguna situación anormal el día del comicio podrán plantearlo y también ayudarnos tanto a la Junta como a los partidos políticos y a los presidentes de mesa para transmitir esta situación. Acá nos han alcanzado las mesas que están contempladas en esta elección. Exacto, es la mesa 728, la 730, la 733, la 735, la 745, la 751, que era la que nos faltaba, y la 761. Vamos a recordar y vamos a insistir en esto, doctor, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es obligatorio para quienes estaban empadronados en estas mesas asistir a la elección. Sí, y aparte acá quiero aclarar algo que es importante, Leticia, porque nos ha preguntado mucha gente que en la oportunidad de la elección no estuvo por cuestiones de viaje, de trabajo, aclararle que en esta elección vota, porque el empadronado es el originario al día 17 de mayo, de la elección principal, con lo cual si el día 17 de mayo no pudo ir por cuestiones de enfermedad, por no estar en la zona, bueno, las cuestiones justificadas, sí puede hacerlo y está obligado en realidad hacerlo en esta elección del domingo del día 13. Doctor Vidondo, en caso de darse todo con total normalidad, que esperemos que así sea, ¿para qué hora estimativamente esperan ustedes ya tener los resultados? Y va a ser bastante acotada esta elección, así que yo creo que si se termina de votar alrededor de las 6 de la tarde, o sea que no queden muchos electores dentro de la escuela, tipo 8 de la tarde ya se va a tener un escrutinio provisorio, porque son 7 mesas, vamos a estar, o sea no va a haber traslado, por ejemplo el correo no va a tener que trasladar los telegramas, los va a sacar, los va a tomar del presidente, los va a llevar a la misma escuela donde se va a establecer el centro de cómputos, nosotros los vamos a informar a la prensa, o sea que no creo que se demore, salvo que haya alguna situación particular en el escrutinio de alguna de las mesas, pero más de 2 horas a las 8 creo que vamos a estar sabiendo un resultado provisorio. No sé doctor, si hay algo más que se quiera aclarar. No, y aparte que es más importante por ahí resaltar que la Junta ha tomado una medida en conjunto con todos los apoderados, que esto va a agilizar el escrutinio que se hizo el día martes, miércoles. Miércoles. El miércoles donde se resolvió de común acuerdo con todos los apoderados y la Junta también lo trató, lo resolvió por unanimidad que para evitar cuestiones lo que tenga que ver con si sin querer entra alguna boleta con la fecha anterior se va a validar, se aclararon situaciones para manejar un criterio único para todos los fiscales, como también las dudas que había cuando habían dos boletas que unían colectoras. Entonces sacamos una medida que creo que es importantísima porque esto va a agilizar el escrutinio, es un acta acuerdo de todos los apoderados ratificado por la Junta que qué va a hacer, va a agilizar el criterio a la hora de cuestionarse algún voto nulo, entonces yo creo que va a tener mayor celeridad. Y es importante lo que dijo Daniel de que al estar nosotros constituidos en el establecimiento también vamos a poder transmitir, esto lo digo para ustedes como medio de comunicación, directamente nosotros como Junta el resultado del escrutinio provisorio para que no hayan cuestiones de que un fiscal diga una cuestión u otro número, para toda la tranquilidad de ustedes nosotros recibido que tengamos el escrutinio provisorio de la autoridad de mesa vamos a poder convocar a todos los medios de prensa que ya los invitamos para que darle los datos finales del escrutinio provisorio.